Se debe ser muy ingenuo para creer que la desfinanciación en la salud, en la educación, en la seguridad social en general es fortuito. Pues no es fortuito, como no lo es, que seamos uno de los países más desiguales del planeta en donde solo el 33% de los niños menores de 6 años pueden ir a la escuela. No es fortuito que se deforesten 10 hectáreas de selva amazónica cada hora en Colombia, mientras el Estado suscribe acuerdos como el Pacto de París, pero por otro lado contempla políticas petroleras agresivas en donde no se descarta la implementación del fracking. Pues este estado de postración social y la muerte de todo aquel que se atreve a denunciarlo no es fortuito. Es el resultado de un saqueo sistemático disfrazado de institucionalidad, esa que ha permitido esperpentos como la ley 100 de 1993 o la ley 30 de 1992, leyes que respectivamente tienen a la salud y a la educación en estado terminal. No es fortuito que nos gobierne el esbirro de un proyecto político cimentado en el tronar de los fusiles narco paramilitares. Ellos saben que no es fortuito y es por eso que te quieren bruto.